Gracias, estamos de vuelta en el octágono. Jade Kolpolensky es una mujer que ha batallado en su vida pública desde distintas trincheras. Fue líder empresarial, ha sido candidata a la gubernatura del Estado de México y más recientemente dirigente nacional de Morena. Para conversar sobre sus aspiraciones a la presidencia nacional de ese partido, ahora en este proceso interno, vamos a tener una conversación con Jade Kolpolensky. Pero antes les dejo esta breve presentación. Jade Kolpolensky es una empresaria y política mexicana en el ámbito político nacional. Ha ocupado varios cargos en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y llegó a ser la candidata de izquierda con más votación en la elección de gobernador del Estado de México en su momento. Durante la elección de 2018 fue la presidenta de Morena y hoy contiende por el puesto de presidenta nacional. Jade Kolpol ha manifestado que se siente orgullosa de ser fundadora de Morena y asegura que para estar en este partido se necesita tener mucha convicción, mucha entrega, muchos sueños, muchas ganas de caminar y de trabajar. Considera que los estatutos de Morena deben modificarse para pasar de una visión de partido minoritario de oposición a la fuerza política más importante del país. Vamos a ver ahora esta entrevista que le hice a Jade Kolpolensky hace algunos momentos. Vamos a verla. Jade Kol, gracias por aceptar esta conversación. Gracias a ti por esta invitación y la oportunidad de poder platicar con todo tu auditorio. Jade Kol, pareciera haber un reclamo entre la militancia de Morena hoy que el partido necesita cambios. ¿Por qué la militancia debiera elegir una opción de continuidad como sería una candidatura como la tuya cuando todo parecía indicar que lo que se está buscando y lo que se necesita es cambio? ¿Tú serías una elección de cambio o de continuidad? A ver, primero yo creo que vale la pena aclarar que Morena es un partido nuevo y que Morena, siendo un partido de reciente creación, ha tenido un extraordinario resultado en el tema electoral. En los primeros años, bueno, como todos saben, ganamos nada más ni nada menos que la presidencia de la República, la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, la mayoría en 17 congresos locales. Entonces quiere decir que hicimos las cosas bien. ¿Qué cambios sí necesitamos? Necesitamos modificar el estatuto, porque el estatuto que tiene Morena es un partido de oposición minoritario y hoy no somos ni de oposición ni minoritarios. Entonces tenemos que hacer lo que hemos hecho bien, continuar haciéndolo y modificar y adecuar el partido para la etapa que estamos viviendo ahora. Entonces a veces el discurso fácil, pues es muy sencillo, ¿no? Hay que cambiar. Pues no, no puedes cambiar todo porque vas a cambiar las cosas que hicimos bien y las que nos llevaron al gobierno, al poder, sería una locura, ¿no? Y muchos hablan, pero no han leído el estatuto, no lo conocen, no saben dónde hay que hacer los cambios. Y con haciendo un ejercicio de autocrítica, ¿qué harías distinto ahora? ¿Qué decisiones promoverías para renovar el partido? ¿Qué cualidades incluso tienes tú que ningún otro de los aspirantes tiene? Bueno, yo creo que número uno, conozco al partido desde que lo fundamos. He estado dentro, conociendo todas las fortalezas y debilidades que hemos tenido y sobrellevándolas para poder salir adelante a pesar de ellas. ¿Qué creo que tengo? Bueno, conozco a la base, tengo comunicación, contacto directo con ellos, conozco perfectamente bien el partido, conozco el estatuto, cosa que parece que a muchos les da mucha flojera leer y mucho más respetar o atender y no terminan por darse cuenta que en el momento que decidimos convertirnos en partido, en ese mismo momento, para muchos es muy simple o fácil hacer comentarios sin conocer realmente el alma, el fondo de todo lo que es el partido. Y este es un partido muy diverso, muy amplio, pero el propio estatuto reconoce que aquí cabemos todos. Entonces yo creo que esto es algo positivo y creo que en una forma, pues hasta con mucha intencionalidad, han dicho, porque tú te acordarás que hace poco escribieron un documento y se lo pasaron a los diputados y a los senadores a que lo firmaran. Y los diputados y los senadores, creyendo que era en contra, que se estaban peleando con el tribunal electoral, lo firmaron, pero creo que no leyeron que decía ahí, es que en los dos últimos años el partido ha estado inmovilizado. Y dijo, caray, si en los dos últimos años estuvimos inmovilizados y ganamos lo que ganamos, pues imagínate qué tipo de inmovilización es esta. Ahora, Jacob, tengo la impresión de que durante esta campaña has mantenido un perfil más bajo que otros aspirantes. ¿Ha sido una decisión tuya o consideras que estás en desventaja frente a algunos de tus compañeros? No, yo creo que al contrario. Mira, yo los he dejado, todos hacen campaña, yo hago trabajo, yo tengo resultados, los demás tienen, pues hacen grillas, ¿no? Yo digo, yo digo, bueno, que no se valga un punto. No te creo que no hagas grillas. Yo no te creo que no hagas grillas. Pues a las pruebas me remito. A las pruebas me remito. Inclusive, mira, en el estatuto no está contemplado ni siquiera hacer campaña. Y tenemos compañeros que llevan en campaña más de un año, ¿no? Más de un año. Y yo, a mí, digo, a ver, que me muestre alguien que yo ando haciendo campaña o que voy y vengo. No, trabajo, trabajo, trato de, a pesar de todo y con todo lo que hagan, pues de cuidar al partido. ¿Por qué? Porque el partido es algo muy importante, muy valioso. Nos costó mucho trabajo y estarle dando patadas al pesebre, pues se me hace como que es algo muy incorrecto, ¿no? Ahora, ¿cómo te sientes frente a las reglas del juego de este proceso para renovar la dirigencia? Del 1 al 10, digamos. ¿Qué tan cómoda te sientes con esta encuesta, con este proceso, digamos, que le fue de alguna forma impuesto al partido? Mira, hace un poquito más de un año, el presidente López Obrador, en la reunión con diputados y senadores, hizo la propuesta de que se hiciera una encuesta para elegir a la presidencia. Así es. Habría sido muy sencillo hacerlo, sin embargo, bueno, creo que hicieron toda una grilla en contra, cuando esto nos habría quitado muchos problemas y podíamos haber llevado el proceso como debería de ser. Si tú te acuerdas, yo convoqué al proceso electoral y a nuestra propuesta, a nuestra convocatoria, no le hicieron ninguna observación. Nosotros sí contemplamos el tema de género, hicimos todo perfecto, pero nos anularon el proceso electoral porque el tribunal electoral recibió muchísimas impugnaciones, muchísimos juicios de defensa de los derechos de compañeros a los que habían borrado del padrón. Y voy a decir, muchos de ellos, fundadores, fundadores. Yo inclusive, yo fui a mi propia asamblea, gané la asamblea y me decían, ¿te vas a dejar de quejarte el padrón? No, porque no soy yo. ¿Qué desastre es el padrón de Moreno? ¿Por qué es tal desastre? Mira, el desastre mayor fue que no nos devolvieron, no nos entregaron el padrón, o sea, tenía que haberse hecho una entrega-recepción que nunca me hicieron. Y después, cuando ya estábamos a punto de tener las asambleas selectivas, entregaron el padrón. Nada más que cuando en 2018, el 19 de agosto, cuando yo di el informe, a mí me pidió el propio secretario de organización que comentara que íbamos a cerrar el padrón, porque medio millón de personas, por ahí debería estar la grabación en YouTube, que era de dudosa procedencia, y lo conté, y le dije, ¿cuánta gente tenemos en el padrón? Y él me dijo, casi un millón ochocientos. Y después, en un consejo nacional, me plantean que hay un padrón de tres millones y fracciones, y digo, ¿me dijimos si no hemos estado haciendo afiliaciones? O sea, sonaba tremendamente mal. Pues, pese a que te decían un padrón de tres millones, pese a eso, rasuraron y quitaron a gente del padrón. Entonces, hay quien se sentía cómodo con ese padrón y lo ha querido ayudar. Ahora, una última pregunta, J. Cole. Tú has comentado que fuiste víctima de una campaña de desprestigio por parte de Alfonso Ramírez Cuellar y de otros compañeros del partido. En caso de que no fueras elegida como presidenta en este proceso, en esta encuesta, ¿atribuirías tu derrota a esa campaña de desprestigio o a otro tipo de razones? Mira, no veo viable la posibilidad de no ganar la encuesta. De verdad. De verdad. Soy la persona más conocida, la más vinculada con el partido, y la que tiene la experiencia, y además una experiencia que me avala de triunfos electorales, que es lo que tiene que hacer el partido. Yo no vengo a improvisar. Yo sé hacer la tarea y la he demostrado. Ahora, la campaña que hicieron, pues sí, como parece que Ramírez Cuellar, pues llegó nada más a tratar de hacerle daño al partido. Ya sus propias denuncias se le han ido cayendo una a una. El partido se le salió a decir que no tenía fundamento. Tuve que ir personalmente a la fiscalía a decirles, a ver, aquí estoy, lo que se ofrezca. Me dijeron que hay una demanda. Llevaba casi tres meses esperando alguna notificación. Les dije, si hay algo, por favor notifíqueme. Yo lo que necesiten, con todo gusto, aclaro. Porque yo todo lo hago estrictamente apegado al estatuto y a la legalidad. Me han acusado de que soy muy legalista. Y voy a decir una cosa. No tengo nada, nada que haya hecho mal. Pero además, con mucha perversidad, dijeron que me van a hacer una auditoría a mi gestión cuando yo no manejo los recursos. Ni siquiera firmo. No tengo nada, nada que ver con los recursos. Entonces, era una perversidad total. Y ahora, Ramírez Coyar, en su afán de empantanar el proceso, mete una impugnación supuestamente peleando la defensa de género. Yo nada más invito a todo su público a que revisen las convocatorias que él lanzó en ninguna que contemplaba el tema de género. Y eso lo dijo Caro, lo dije yo, lo discutimos ahí y nunca lo puso. Y no lo puso porque no le importaba. El tema de género no le importa, solo lo está tomando de bandera para ver si así puede empantanar el proceso que ha sido todo su interés. Bien, muchas gracias por esta conversación, Jair Cole. No, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.